¡Otra rival mundialista! Estamos en Krasnodar porque España ya llegó a territorio de mundial. Andrés Iniesta era parte de los que mandaba a la cancha en el once titular que presentó Lopetegui con Odriozola, que tenía gastroenteritis, le dolía la tripa, estará sufriendo a Nani Carvajal. Veamos aquí a David De Gea y luego a Sergio Ramos, que por cierto fue acuestionado por Mohamed Salah. Más adelante Slity remata y cerca, ya en el segundo tiempo Jordi Alba, el del Barça tiro por afuera, no les gustaba a la furia roja lo que presentaban en la cancha, luego el chino Silva y el del City la mandaba cerca. Dani Carvajal y Tiago en el banquillo, el madridista lesionado, el del Bayern esperando su turno. Por encima parece que está Coque, jugada de Diego Costa, se la deja Iago, Iago Aspas, el gallego consigue la única anotación. Y el equipo creo que en esa...